Bueno, yo he matado a cuatro, imagínate. Por aquel a Jason que te van a mandar uno para el Gula rápido. Y yo he matado a cuatro, imagínate. Vamos a espectar el tipo que va a matarle a Jason en el Gula. Ahora mismo yo estoy en el segundo. Yo creo que es verdad, el equipo completo tiene, tiene. Ah, porque ese para la ventana me mató a la misma de a Jason. De dos tiros. Ese, ese sí está, está prendido por todo. Digo, bueno, la gente es un bien tricky, bro. Mira, que embuste. Ah, papi. Eso tiene más leche. Ah, viste. Esto no pasa todo el tiempo. Quédate en el aire. Quédate en el aire. Ah, voy a morir. Me voy a matar, me voy a matar. Quédate en el aire, quédate en el aire. Para que te maten, hijo. Quédate en el aire. Vete como para Bonjar, vete como para Bonjar, volando. No, quédate ahí con core. Quédate en el aire. Quédate en el aire. Quédate en el aire. Hijo de dios, explotó el trope. Ah, bien, vamos a robarlo. Ahí está, ahí está. Ah, tranquilo. Me a la mano. La de la mano. Es el mismo. Es el mismo. Es el medio. Lo de la mano. Es el de Buster, hombre. Quédate. Vamos a apresar a la mano. Vamos a ver si es verdad. Ah, mira los disparos está ahí. Es el mismo, es el mismo. Mira eso, dispara a la en vez. El tipo tiene esa y no debería apuntarle a la del tipo. Mira, 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 mira eso. Esa gente, yo los busco y los bloqueo para que no me vuelvan a salir. Mira, tienen 71, 71 muertes, papá, miralo. Es lo máximo que yo he visto, papá. ¿Hasta ahora sí? Sí, sí, mamá. Guau, eso me estaba a poco por el tiempo, mamá. Por eso es que no juego con este juego, mamá. Yo también, mamá. Lleva tiempo que no me conectaba, loco. Mira, quedé segundo el muerto, ya. Lo juego por si ustedes, para conversar y tripear con él. Mira, 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 mira. Mira, él marca donde están, mira. Él sabe donde está el tío. Ahí está. El tipo que tiene igual. Él sabe que el tipo está en la pared, en la escondida. El tipo está en la escondida. Lo que va a esperar es que salga y todo como tal. Lo que va a esperar es que salga y todo como tal, amigo. Mira, hay un busco. ¿Cómo? No, mamá. Al piso. Al piso, papá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. Vamos a ver los amigos. Este es el más que tiene. A los locos, disparando a los locos Ah, está escondido ahí al dron Diablo Diablo, como juegan los hackers, ¿no? 72, diablo 72, papá ¿Es por qué deben quitar las PCs en estos juegos? Enemis de la área No claro, las 5 luchas se quedan en el momento Enemis de la área, esto es un 9 Esto es un 9 Yo a 72, brother Lo máximo que yo he visto, lo máximo Yo también, eso es lo más que yo he visto 30, 26, cosas así Pero ese es el máximo, brother. Mira, son ellos tres contra dos. Te vas a ver que el otro los mata. Mira, me ganas, te vas a ver. ¿Qué es eso? Disparando a la piedra. Mira, murió uno de ellos. Todo solo, dos contra dos. El mano no tiene hacks. No. El tipo está siguiendo. No, el otro tenía más que dos muertes. Ah, el otro no tiene hacks. Un leña. Un bacalao. Si no gana, es un bacalao, de verdad. Mira, mira. Mira cómo es. Mira, mira. Mira, mira. ¿De qué vale esto? ¿De qué vale esto? Que hable, cabrón. Síndrome. Chiquete a todo el mundo. O lo escucha. Vamos. Tiene que irse si se va a bajar. ¿Escuchaste lo que escribió Rick and Goal? ¿Escuchaste, Suárez, para leerte lo que escribió Rick and Goal? Están bloqueados. Y una manager que trabaja para Facebook, ella estaba encargada de arreglar las informaciones de Facebook. Y ella, en forma empezó a sotirar, ¿sí? ¿No vas a sotirar a tu madre? ¡Sotirar a tu madre! ¡Sotirar a tu madre! ¡Sotirar a tu madre! ¡Sotirar a tu madre!